¿Qué tal? Ahora me encuentro en la Colonia Mirador, aquí en el centro de Monterrey. Les voy a mostrar una casa abandonada. Estas casas tienen muchos detalles que apreciar, un cuarto de triques, con los triques de afuera. Una serie de ventanas tirando hacia afuera. ¿Pero afuera hacia dónde? Si es otra casa, pero en fin. La pardo original cerrada. Reja. Esta casera tiene muchos años sola. Fácil, más de 30 o 40 años sola. Se ve algo del interior. Ya casi no hay luz de sol. Veamos. Y pues evidentemente no hay... Ahí estaba el timbre. Evidentemente no ha habido acceso de gente. No hay huellas en el suelo. Este árbol de aquí ya está muerto. Tiene tiempo incrustado en la reja. Vamos a que vean la fachada completa. Es enorme la casa. Aquí aparece muy cerrada por la cantidad de vegetación que ha crecido alrededor de ella. No hay mucho que ver aquí. worse. Pero viéndonos más hacia atrás. Podemos ver cómo el techo de dos aguas... ... abarca casi toda la propiedad. Esa cruz que se ve al fondo es la Iglesia de la Purísima, no es para que se ubiquen. Bueno, ahí la dejamos. Hasta luego.